Bueno, hay unos patinetes que no ocurran mucho, supongo que no hace falta llevar matrícula ni nada. Y hay algunos que ocurren mucho, sí, supongo que hay que llevar matrícula y todo eso, casco, chaleco. Sí, me parece bien, ¿no? En verdad no hace falta un seguro para un patinete. Se van a una velocidad también que a lo mejor puede ser excesiva y puede considerarlo como un vehículo, entonces pues no veo bien que desde ese punto de vista pongan matrículas. Creo que dificultaría mucho a las personas acceder al patinete eléctrico porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que lo utilizan. Por los costes, seguro, os imagino, alguna multa que otro también llegaría, la responsabilidad sería mayor, algunos padres no dejarían a sus hijos tenerlo. Y claro, lleva una velocidad, un reglamento que a lo mejor sí que sería conveniente que le pusieran matrícula o regularizarlo o algo más. No sé, yo creo que cada ciudadano tiene que ser responsable del uso que hace de cualquier transporte público porque al igual que para una persona puede ser el patinete eléctrico un transporte útil para ir a currar o a estudiar, otra persona lo puede utilizar como un arma atropellando a gente por las aceras y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!